Me escondí En un rincón Para llorarte No quiero que ella sepa Que me pasa Es muy buena y no merece Que yo extrañe Mi pasado En su propia casa Si tuviera un borrador Pa' la memoria Ya hubiera puesto en blanco Aquella historia Tu recuerdo Aunque es viejo me estremece Y al mirarla a ella tú Te me apareces Tú y ella tienen mucho parecido Y a la vez es abismal la diferencia Ella ha sido siempre muy buena conmigo Y tú solo me llenaste Me llenaste de tristeza Si algún día el corazón se me durmiera Ella va a velar mis últimos latidos Ella se merece tanto que la pierna Y tú tiras Hasta mi tumba Y sin olvido A la de Diego Herrera Chiquitita Tú y ella tienen mucho parecido Y a la vez es abismal la diferencia Ella ha sido siempre muy buena conmigo Y tú solo me llenaste de tristeza Si algún día el corazón se me durmiera Ella va a velar mis últimos latidos Ella se merece tanto que la quiera Y tú te irás Hasta mi tumba Y sin olvido Y tú solo me llenaste de tristeza Y tú solo me llenaste de tristeza Gracias por ver el video